Y para hablar del desarreglo que se dio pues entre México y los demás países, estaba viendo las notas a nivel internacional y pues sí, todo el mundo destaca que México, como se dice Mexican Stand-Off, es como cuando están dos pistoleros y los dos pues están a punto de sacar, en estos duelos vaqueros, así le dicen, sobre todo en Estados Unidos y bueno, pues así están titulando la actitud de México. En toda esta situación. Para hablar de ello, me da gusto saludar a Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos. Gonzalo, gracias por madrugar. Con el lugar, Rodrigo, muy buenos días. Oye, Gonzalo, pues cómo interpretas todo esto, una reunión larga en donde México se levantó de la mesa, México hizo propuestas pues que no estaban a la altura en términos de, como todos los países, recortar la producción con el objetivo de que estabilicen los precios. ¿Cómo ves, cómo interpretas la postura de México? Deja que te platico un poquito, primero, cómo llegamos aquí y qué es lo que significa, porque si no es un poco complicado, incluso déjame primero hacer incluso una pequeña corrección a tu analogía acerca de esta parte del stand-off, esta parte de mostrarse o revelarse ante el consenso. Típicamente lo que tenemos una idea en esta parte del duelo de pistoleros es que los dos tienen las mismas posibilidades de ganar. En este caso es como si de pronto hubiera salido con literalmente con una pistolita cuando el otro lado te están amenazando con una bomba atómica. Esa fue la diferencia de posiciones de negociación que tenía México ayer. Bueno, ahora ya me puedo ir un poquito a la parte del contexto. Hay que recordar cómo llegamos aquí, cómo llegamos a unos precios tan bajos donde se llegó a hablar teóricamente de precios negativos. Entonces, hace precisamente un mes, justamente en la reunión anterior del OPEP, justamente Arabia Saudita tiene un fuertísimo desencuentro con Rusia y anuncia unilateralmente Arabia, el reino de Arabia Saudita, que iba a incrementar su producción. Y no solo eso, que va a poner descuentos en cada uno de los mercados donde se comercié el petróleo ruso para ofrecer mayores descuentos y que los rusos no pudieran colocar una sola gota de petróleo. Los rusos, igual y por el gran orgullo que tienen, no se rajan ante este reto y nos lleva a unos precios que se llegó a los mínimos de 20 años. En ese inter, justamente allí en Estados Unidos, el presidente Trump en un año electoral, en noviembre del 2020, se va a hacer justamente la siguiente elección presidencial. Y para el presidente Trump, tener un precio muy bajo el petróleo significa tener precios muy baratos de gasolina, lo cual es muy bueno porque tiene muy contento al público estadounidense. El problema es que los precios son tan, pero tan bajos, que tienen riesgo de colapsar la economía de estados como Dakota del Norte, Oklahoma y principalmente Texas. Ningún presidente republicano puede ganar si no tiene a Texas de su lado. En ese sentido, toma la decisión de liderazgo de tomarle directamente la llamada a Mohammed Bin Salman, el gobernante de facto de Arabia Saudita, y a Vladimir Putin. Los convoca a esta reunión extraordinaria del OPEP y algunos países invitados, entre ellos Colombia, Noruega, Rusia, de una forma detrás de cámaras Estados Unidos, y también ahí colado al final México. Todos llegan con la exposición de la reducción de los barriles, es aproximadamente entre 10 y 12 millones sacarlos de la oferta, poder levantar los precios, y darle un respiro a todas las economías del mundo. Justamente ahora que la parte del coronavirus parece ser que se está extendiendo cada vez hacia finales del verano. En ese sentido, lo que ocurre es que todos los países llegan a recortar, Arabia Saudita había ofrecido 4 millones, termina en 2.5, Rusia había ofrecido 1 millón, termina en 2.5, Estados Unidos, sin decir un mecanismo claro, está comprometiéndose a 3 millones, y todos los países están en el mismo acuerdo de recortar, 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 recortar. En el último momento, en el último turno, a la secretaria de Andales, representando a México, le toca la palabra, y dice que México no va a recortar, que México no está de acuerdo, que México siga para adelante, y que prácticamente que le hagan como quieran. Tratando justamente 5 horas de las 10 horas que duró la reunión de ayer, tratan de convencerla de llegar a algún acuerdo, algún compromiso, y la secretaria empieza a jugar ya con cifras, literalmente, tratando de que todos los acuerdos que estaban buscados con base a la producción que hubo en octubre de 2018, trata de mover las cifras a que mejor fuera en agosto de 2019. Esto, que te lo pongo de una manera un poquito nada más de fechas, en realidad lo que significaba es que en México, si se iba a las cifras de 2017, México tenía en ese momento la producción de 1.9 millones de barriles. Si se recortaba a partir de ahí el 26%, que a todos los productores más chicos era lo que se les pedía, México ya había cumplido literalmente con su recorte, México ya no tenía nada que ofrecer nada más, ya había cumplido, listo, pero eso arruinaba completamente todos los recortes de los demás 23 países. Por ende, justamente se termina en esta discusión, disputa, si lo queremos llamar así, hasta que ocurre lo inconcebible, y la secretaria simplemente agarra, se para y se va de la reunión. Todo el mundo se queda en shock, literalmente esto es un gravísimo agravio para los países de Medio Oriente. El ministro petrolero de Ordenación de Caja de Energía de Irán literalmente pide que a México lo saquen de la reunión, que sea literalmente expulsado de eso, que continuemos. En el Inter ya justamente termina la reunión cerca de una hora después, y en un tuit, de todos los mecanismos en un tuit, la secretaria Nale ofrece que México recortaría 100.000 barriles la producción. Aproximadamente una media hora empieza de nuevo la reunión en Riyad, o en hora de Riyad, justamente igual de forma virtual, y ahora veremos si es justamente la OPEP la que acepta el descuento de México. Me imagino que esta noche hubiera sido demasiado larga para las autoridades mexicanas, porque tienen que ver si les aceptan la propuesta de los 100.000 barriles, si les piden recortar todavía más, o si no se llega a ningún acuerdo, pues simplemente ver, vale la expresión, de qué cuero salen más por real. Lo cual supondría a México una situación muy, pero muy complicada. Ahora, es previsible que Estados Unidos, sobre todo porque como lo mencionas, Donald Trump incluso lo tuiteó, eso generó que en su momento los precios del petróleo se dispararan, está muy involucrado, está parte de su capital político y su credibilidad, el que esto ocurra, pues estaría presionando a México, ¿no? Yo veía ayer justo, lo tuiteaba al mismo tiempo que la secretaria Nale, y que más bien estaban esperando a México, el presidente tuiteaba que estaba en una reunión en temas de salud, ¿no? Entonces, en una de esas hasta no había capacidad de coordinación. Entonces, preguntarte, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para México? El hecho de quedarse fuera del consenso. Ese, qué buena pregunta, Rodrigo, y ahí la respuesta es muy clara. Es muy posible, altamente posible, que el mismo mecanismo que utilizó Arabia Saudita para castigar a Rusia, lo puedan castigar para México. Si estos dos grandes hegemones, utilizando una palabra del presidente López Obrador, literalmente fueran a buscar los mercados de México, difícilmente van a tocar la parte de Estados Unidos. Pero sí pueden tocar a la India, pueden tocar a España, pueden tocar la parte de Asia, donde México vende el 65% de su crudo, y ofrecer estos descuentos teledirigidos, como te dije en un principio, fue lo que desató la guerra de precios. Si México hizo una refinería en la India, que estaba comprando crudo maya mexicano, vamos a decir, a 20 dólares, y en los árabes o los rusos ofrecerte un crudo de mejor calidad a 18 o a 16 dólares, pues obviamente le van a estar cerrando la puerta a los mercados mexicanos. Hay que recordar claramente que aquí tenemos un problema estructural. México no tiene prácticamente, o para fines prácticos, capacidad de almacenamiento. Con lo cual México no puede tampoco aventar todo el... Y eso es algo muy importante que lo entiendan las autoridades mexicanas. Aunque quisiéramos aventarle todo el petróleo a las refinerías mexicanas y producir y ser autosuficientes, las refinerías mexicanas no pueden en este día, en este momento, en este año, tomar todo el crudo mexicano. Con lo cual tendríamos obligadamente, y por decisión totalmente involuntaria, cerrar algunos pozos petroleros para ajustarnos a nuestra nueva realidad. Tratar de traer esos mercados de vuelta es una tarea titánica. Gonzalo, tengo que hacer un corte, pero te invito a que me esperes en la línea y regresamos y seguimos platicando de este asunto, porque es importante entender cómo se dibuja el panorama en materia petrolera para México y sobre todo, pues, qué explica la posición mexicana fuera del consenso internacional. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Y le agradezco mucho a esta mañana Gonzalo Monroy, que haya esperado en la línea telefónica, experto en temas energéticos. Gonzalo, hoy, ¿cuál es la base de exportación de México? Es decir, ¿cuántos barriles de petróleo exporta México en el presente y cuánto se espera que va a exportar a lo largo de este año? Y la otra, que ya un poco me contestabas antes, ¿cuáles son los mercados de exportación en México por porcentajes? Es decir, ¿cuánto se va a Estados Unidos? ¿Cuánto se va, ya nos decías, por ejemplo, a la India o a España, etcétera? Pues mira, Rodrigo, primero estamos exportando alrededor de un poco más de un millón de barriles. Principalmente, y a diferencia de lo que dice la gran narrativa de que está empujando el gobierno, esto es una decisión completamente de negocios. Ahorita tiene mucho más sentido exportar el petróleo. Son tan baratos, aparte de las importaciones de gasolina, de diésel, de combustibles, que nos sale más barato y es mejor negocio para el país importar esos combustibles. En términos de los mercados, aproximadamente la mitad, un poquito menos de la mitad, se está mandando a las refinerías de Estados Unidos, principalmente las que están en el Golfo de México, que tienen unidades de coquizadoras. En este caso de coquización, de que es una coquizadora, palabras más, palabras menos, el petróleo crudo residual más pesado, como es el tipo maya, puede descomponerlo en moléculas menos densas, literalmente menos pesadas, y poder generar de ahí un poco más de gasolina y un poquito más de diésel. Esto no es una particularidad que México tenga un gran mercado y que lo pueda vender a cualquiera. No, no es el caso. Y solamente ese tipo de refinerías. De los mercados que están en este caso en disputa o que le podrían ser arrebatados con relativa facilidad por las grandes potencias petroleras, está la India, está los Países Bajos, está España, está Francia, está dos mercados que todavía México apenas el año pasado empezaba a entrar, que era el mercado de Corea y el mercado de Japón. Estos son los mercados que estarían justamente en disputa, porque ahí también, de una manera bastante sencilla, ya se comercia el petróleo de Rusia y de Arabia Saudita. Oye, y hablando del poco menos de la mitad del petróleo que exportamos, que se ve a Estados Unidos, ¿de ese lado también hay forma de que Estados Unidos presione a México? ¿O dado que, y ya lo decías también, Estados Unidos, o sea, digamos, el presidente Trump no se puede comprometer porque eso es una decisión de las empresas petroleras estadounidenses, pero él de alguna suerte decía, pues yo voy a presionar para que eso ocurra. ¿Hay forma de que de ese lado también pudiese haber algún tipo de consecuencia para México? De hecho, sí, y puede ser desde una cosa sumamente teledirigida, como decir, vamos a ponerle un impuesto a México directamente, o puede ser una parte de sanciones a Pemex, se pueden inventar literalmente cosas de la manga para justificar ese tipo de acciones. Obviamente, y aquí déjame ser muy claro, eso sería violatorio del Tratado de Libre Comercio, pero en el Inter sería un gran, valga la expresión, y a lo cual aquí me estoy expresando mal, sería una gran llamada de atención, un golpe en la mesa bastante fuerte para México y para petróleos mexicanos. Obviamente, estos son escenarios que ojalá no se cumplan, que ojalá prevalezcan las cabezas más claras y más sensatas, menos ideológicas, y que pueda llegar a una buena resolución de todos lados. Como lo habíamos platicado en el espacio anterior, en México, en este caso la secretaria Nález, ya fuera de la discusión, ofreció estos 100 mil barriles, que yo creo que empiezan la discusión en media hora, y vamos a ver si los aceptan, si México termina poniendo más en la mesa, pero el agravio y el ridículo internacional que fue que se hubiera parado ayer de la mesa, pues eso ya queda para los finales de la historia. Sí, como dices, sobre todo en las culturas del Medio Oriente, pues levantarte de la mesa no parece ser una buena estrategia de negociación, porque además hay que entender que lidiando con todas estas nacionalidades, pues no puedes tener, digamos, una sola estrategia de negociación, es bien complejo y bien interesante. Ahora, también se ha hablado mucho de que luego se llegan a estos grandes acuerdos y finalmente Rusia no cumple, los sauditas pues no, tampoco necesariamente tanto. ¿Qué tantas posibilidades hay de que este acuerdo finalmente lo cumpla? Porque leí ayer que la demanda global de petróleo pues ha caído en el orden de 30 millones de barriles por día y aún con los recortes vamos a pensar de 20 millones, pues no va a alcanzar a compensar el desplome que ha tenido la demanda como consecuencia de la recesión que enfrenta el mundo. Le acabas de pegar justamente el problema principal que tiene el OPEP desde que se creó, que es que todos los países sean capaces de cumplir sus cuotas, que se respeten los acuerdos y poder levantar bien el precio. Hay veces donde esto ha sido claramente notorio, que no ha ocurrido, como ha sido por ejemplo lo que pasó en 2014, donde todo el mundo decía varias veces durante el año de 2014 o 2015 vamos a recortar y seguían produciendo, aprovechando que los precios eran altos y obviamente el mercado iba recibiendo cada día más petróleo, deprimiendo más los precios. Algo en el que ayer, y voy a citar a la subsecretaria o ex subsecretaria Lourdes Melgar, decía una cosa bastante cierta, y es que los árabes en este caso, tanto los del Ministerio de Energía como la gente de Saudi Aramco, se han vuelto extremadamente sofisticados y muy, muy buenos para dar monitoreo a la producción de cada uno de los países productores del ORBE. No hay empresa que no conozca detalles de Saudi Aramco y sabe cuánto están produciendo realmente. Cuando ya la secretaria Nález trató de decirle que no, México produce muchísimo más, nosotros ya cumplimos, ellos ya sabían de antemano que eso no era cierto, que los otros datos no estaban jalando, y justamente se quedaron en el punto central de que México tenía que recortar y ponerle su parte. Lo que mucha gente les llegó a decir es que es muy normal de que estos países no cumplan, pero es la señal de cooperación. La señal que ayer manda México de que México se maneja solo, y no voy a entrar ni siquiera a la parte de que es la autodeterminación de los pueblos, eso no tiene nada que ver, sino que simplemente México no estaba dispuesto a cooperar con el mercado, esa es la señal que ayer mandó México y que no va a centrar en nada bien ni con nuestros socios comerciales ni con el mundo petrolero. De hecho, Gonzalo, quiero poner el siguiente audio, porque apenas el lunes el presidente de México le preguntaban qué había hablado con Larry Fink, el líder de BlackRock, y decía el presidente, pues ¿cómo es posible que en medio de la crisis no se pongan de acuerdo si están viendo la crisis? Mira, esto fue lo que dijo el presidente apenas el lunes. Le hablaba yo del desacuerdo de Rusia con Arabia Saudita, cómo en el momento en que empezaba a afectar más la crisis del coronavirus, afectar a la economía, viene este desacuerdo y se desploman los precios. Y hasta ahora no ha habido acuerdo, no ha habido arreglo, no puede ser. Y ahí escuchamos, Gonzalo, al presidente diciendo no puede ser, ¿cómo no se ponen de acuerdo? Y ayer, dos días después, México, pues, bueno, tres días después recae en la misma situación, ¿no? Alguien podría decir no puede ser. Exactamente, pero fíjate, ahí yo creo que está hablando ahí el presidente, el presidente más pragmático, pero a la vez por el otro lado, porque eso creo que aquí está el corazón del desacuerdo que tuvo México ayer con el mundo, fue que aceptar que México recorte más su producción, eso significa renunciar a dos cosas. Toda la estrategia y narrativa de rescate a petróleos mexicanos se va por la borda, ya no existe. Toda esta administración apostó su capital político a que la recuperación de Pemex significa aumentar la producción. En el Inter, ya vimos que esa fue una estrategia totalmente equivocada cuando Pemex pierde cerca de 35 mil millones de dólares el año pasado y la producción incluso cae un 8%. Es equivocada porque eso también implica de que el presidente renuncia al sueño petrolero de mandar más petróleo a nuestras refinerías. Esta parte de la autosuficiencia energética, vamos a producir más en México, eso también se va con la borda con una menor producción petrolera. En juego, eso es exactamente por la cual no tenía margen de maniobra ayer o anoche la secretaria Nale y con lo cual tienen que lidiar al día de hoy. En este caso, y yo coincido con muchos analistas que dijeron que esto es una bendición disfrazada para el gobierno mexicano. Esa es la perfecta excusa para que puedan corregir el rumbo y salvar, en este caso, el costo político. Pero, obviamente, ayer ganó más la parte de la ideología, no pierdes totalmente el pragmatismo y, obviamente, México enfrenta la crisis del coronavirus porque está empezando ya a gestarse, o mejor, ya se empezó a gestar desde marzo, de una manera totalmente más expuesta, mucho más vulnerable. Sin duda, Gonzalo, por último y brevemente, porque se me va a acabar el tiempo, ¿qué tanta autonomía tiene la Secretaría de Energía? Porque en muchas otras carteras vemos que el presidente finalmente concentra mucho todas las decisiones esenciales y no hay mucho margen. Y ayer que veía a la secretaria Rocío Nale que a lo mejor no le tomó la llamada o simplemente no se sentía seguro. ¿En este caso, en esta Secretaría de Energía, ¿hay autonomía o no hay autonomía en la toma de decisiones? Te lo pongo de esa manera, hay una relación simbiótica. La secretaría le dice justamente lo que el presidente quiere oír, el presidente en respuesta le da mucha más autonomía y poder siguiendo a la misma línea ideológica y se complementan uno al otro. Eso es lo que pasa. Querido Gonzalo, pues qué gusto platicar contigo, seguramente estaremos hablando porque esto va a dar mucho de qué hablar, no sólo el tema de la OPEP y la negociación, porque casi estoy seguro que eventualmente México cederá por las dos vías que ya nos contabas, la presión que puede hacer Arabia Saudita minando todos los mercados fuera de Estados Unidos y el propio Donald Trump que no tardará en hacer una llamada y se corregirá la situación. Así que, bueno, lo estaremos observando, pero lo que tiene que ver con Pemex que habrá mucho que comentar. Muchas gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Gonzalo Monroy, experto en temas de energía.